Me voy solito a carnavalia, mujer que viene y luego se va Me voy solito a carnavalia, la fiesta viene y voy a gozar En barroquilla y carnaval, el sereteo y pala con cambas San Pelayo, el festival y las mujeres asando la falda Moviéndola de aquí pa' acá, yo me voy para Barranquilla, me voy a carnavalia Me voy pa' la cundida y remate